Seguimos presentando junto al profesor Ito Iturriaga lo que es GAP, un sistema de entrenamiento que incluye glúteos, abdominales y piernas. Otra vez, gracias por estar nuevamente. ¿Cuáles son los métodos que utilizan Ito? Utilizamos métodos muy variables, yo creo que esto es importante, ninguna clase es igual a la otra. ¿Qué es lo que pasó últimamente en el mercado del fitness? La gente se cansó de la rutina. Entonces lo que hacemos acá es cada clase aplicar ejercicios diferentes, sistemas diferentes, estímulos diferentes. Estamos buscando métodos de alta intensidad, en los cuales las chicas dentro de su autorregulación, autorregulación significa que vos, por ejemplo, Rosana, o cualquiera de las personas que están mirando, vienen al gimnasio y hacen lo que realmente pueden, sin esa exigencia que por ahí te puede limitar, pero acá me van a exigir, acá voy a hacer cosas que no voy a poder. La autorregulación, vos haces lo que podés, Marta hace lo que puede, María hace lo que puede, Julia hace lo que puede. Utilizamos de alta intensidad, en el cual generamos de esa manera ejercicios funcionales para que cada organismo, cada cuerpo, trabaje todos los músculos en ejercicios integrales que trabajan en sinergia. Quiere decir que dejamos de lado quizás los localizados y vamos a los trabajos funcionales que son los que se están usando ahora en todo el mundo. Siempre atacando tres partes del cuerpo muy especiales que piden las mujeres. Exactamente, glúteos, abdominales y piernas, de eso se trata GAP. Pero, está buena la pregunta, tampoco descuidamos otras partecitas, la mujer le molesta el salerito, el tríceps blandito y cosas así, que también atacamos como añadimos, como fusionamos algunos ejercicios para otros grupos musculares que también es de interés para las chicas. Es como una clase de formando físico, pero hilando más fino. Totalmente, está bueno también eso, está en el tema, Rosana. Lo que pasa es que hoy en día los programas de performance hilamos muy finito para cada objetivo de las personas. El que quiere bajar de peso, el adulto mayor, los chicos más jóvenes. Formando físico es un programa muy bien estructurado para todo el cuerpo. GAP es para glúteos, abdominales y piernas. ¿Qué plus le ofreces? Es importante también que lo sepamos y que sepan todos, que acá en los gimnasios performance, ya sean de corrientes o resistencia, contamos con consultorios, algo quizás novedoso, esa incorporación de un profesional que está con nosotros, en este caso el doctor Daniel Hernández, Hernández es cardiólogo y él atiende a todos los alumnos sin pagar nada, Rosana. O sea, con la cubota mensual, el arancel, ya tenés derecho a una consulta en el consultorio justamente del gimnasio sin ningún cargo, con el médico de Hernández. Gracias, Gito. Gracias a ustedes. Chau, hasta la próxima.